Este miércoles en Más Deportes Es la gran final de la Zona Sur, un título que se decide en la brillantez defensiva, en la calidad de un lanzamiento y la novena jarocha está preparada para volarse la barda desde el Parque Beto Ávila, Rojos del Águila de Veracruz contra Guerreros de Oaxaca Hola, soy Enrique Osorio, jugador de los Rojos del Águila, siguen los play-offs por Más Deportes Toda la magia del béisbol, por la señal única de Más Deportes